Solo y triste me refugio en mi guarida Con un vino estoy calmando mi dolor El recuerdo de tu voz que me decía Larga el whisky y la pastilla y el alcohol Sin embargo yo seguí dándole duro Sin pensar que por drogón te iba a perder Vos te fuiste con tu madre para el chaco Y en Santa Fe yo sin tu amor yo me quedé